Inédito, hay dos candidatos a la presidencia municipal de Atlixco por Morena que realizaron actividad proselitista. Le explico, hace unas semanas Morena decidió cancelar la candidatura de Juan Antonio Villarroel por problemas internos. La Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena lo dio de baja del partido y designó como candidato sustituto por el mismo cargo a Eleazar Pérez Sánchez, quien realizó actos de campaña en las semanas recientes. Juan Antonio Villarroel impugnó esa determinación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que falló a su favor, así que sigue siendo el candidato oficial. Incluso en las boletas que ya se encuentran impresas y en el Consejo Municipal de Atlixco aparece el nombre de Villarroel y de ganar sería él quien recibiría la constancia de mayoría de votos, a pesar de que el otro candidato, Eleazar Pérez Sánchez, quien ya fue presidente municipal de Atlixco por el PRI, fue quien también estuvo haciendo campaña en los últimos días. Hace unos minutos Villarroel nos informó que esperan la resolución final del Tribunal Electoral y del Instituto Electoral del Estado luego de la nueva queja presentada por la Comisión de Honor y Justicia de Morena. denunció que con este escenario, en el último día de campaña, solo se genera confusión entre los electores. Dijo que Morena hace triquinuelas y de hecho no ha encontrado respuesta a un intento por llegar a un acuerdo final, a una decisión final a esta historia que tendría ya que concluir pues en menos de nueve o diez horas porque a la media...